Aquí está su orden. Gracias. ¡Ah, no, no! ¿Qué vamos a...? ¡Tenemos que llamar al hospital! No serviría de nada. Ya antes he visto esto. Cuando este pastel llegué al baño, digo, a su intestino grueso. ¡Pum! ¡Ya han visto eso antes! ¡Once veces, para ser exacto! ¡Sí! ¡Doctor! ¡Hospital! ¿No servía de nada? ¡Once veces! ¡Oh, no! ¡Es tan joven como se lo decimos, señor! No se lo digas. De nada servirán las palabras. Como yo lo veo, solo le queda hasta la puesta de sol. ¿Por qué arruinar su último día de vida? ¡Que disfrute felizmente su último postre! ¡Oh, tienes razón, don Cangrejo! Voy a hacer que las horas finales de Bob Esponja sean las mejores de su vida. Y esta vez tendrá tanto amor que se ahogará en él. ¡Se ahogará en él! ¡Sí! ¡Se ahogará en él! Recordatorio. Cuidarse de calamardo. La, 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 la. Eh, Bob Esponja. ¡Sí! Yo olvidé decirte que tu regalo tiene una segunda parte, amigo. ¿Segunda parte? ¡Que bien, que bien, que bien! Oye, por favor, no hagas eso. ¿Cuál es la segunda parte? Bueno, ¿qué es lo más divertido que podrías imaginar? En realidad, guardo una lista de las cosas más divertidas que me gusta hacer. ¿Lo llamo la lista de amistad? Eh, grandioso. Eh, déjame verla. Las cosas extra divertidas las anoté en rojo. ¡Oye, todo está en rojo! ¡Sí, lo sé! Mejor, comenzamos. Ya, si queremos completar esta lista antes de que mueras. Eh, de ansiedad. ¡Comencemos! ¡Adiós, don cangrejo! Se solicita empleado. Atención, calamardo. Parece que quieren un reemplazo. ¡Sí, sí, sí!